¡Ahh! 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 tiene miedo Trato de excusar mi ego y no te montas camino sobre algo monocromo ¿Por qué amas tanto este propio corazón? ¿Acaso emoción te da alto? ¡Mirginas mi nación! Nuestros futuros separados están Ya no es un falso amor Nos prometimos Tu voz interior no parece callar No puedo ayudar, perdóname un adiós Lo he vuelto a ser, he vuelto a llorar Una herida finjó tenerla Y trágico al escenario me pondré Y siempre soñaré Mis sentimientos se apuñalan con confusión ¡Alto, alto! Eso no está nada bien Tiene hirvido para denegar Si no está alto, alto Ya nada está bien Al amor ya no podemos apoyar Fuerte, fuerte se operará Si nuestro amor es una farsa No comprando Pero me duele Me puse más allá de la salvación Y unas falsas sonrisas Me decoraron De agradar irme para verme llorar No lo lograrás, no lo harás Cuando por fin entiendas la realidad Lograrás entender que un error era ya Siempre jugaste al odio y al amor Pero ¿qué más me da? No me importa más Lo he vuelto a ser, he vuelto a llorar Mi veneno salvó ¿Cuándo querés callar? Si ahora extraño podrás ser Pero no pararé Mis sentimientos se apuñalan con confusión ¡Alto, alto! Esto no está nada bien Aquel hilo no para arrebedar Se me atrán ¡Alto, alto! Ya nada está bien ¡Alto, alto! No lo puedo ya no podemos tocar ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Por tu parte Se apuñará ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Si nuestro amor es una farsa ¡Alto, alto! Lo comprando Pero me duele ¡Alto, alto!